Hola amigos y amigas, ¿qué tal? En esta ocasión quería compartir con ustedes mi opinión sobre ese comentario que dicen muchas veces, ¿no? De... que Carlos Castaneda escuchó de Don Juan Matus que el peyote o las plantas sagradas son al principio y que después en verdad no necesitabas nada de eso. O sea, varias veces escuché ese comentario, ¿no? Y esa opinión. Entonces, ¿qué hay de verdadero en eso? Primero y principal, tenemos que entender algo... ¿Qué... qué es la iluminación? ¿Qué es la iluminación? O sea, ¿dónde están los iluminados? La gente piensa que una vez que se alcanza la iluminación se acabó y no hay más nada para estudiar. Ya tenés absolutamente todo el conocimiento y no es así. Porque hay maestros y hay maestros que están en otro nivel y maestros que están en otro nivel, mucho más alto. De hecho, en el budismo, sin ir más lejos, hay un demonio que alcanzó la iluminación. Un caso. Pero a su nivel personal alcanzó la iluminación. ¿Me explico? Y hay maestros que llegan de repente a quinta densidad. Pero hay muchas otras densidades arriba. Muchas. Entonces, no es lo mismo un maestro de primaria que un maestro de universidad. O de repente un maestro que trabaja en la NASA y demás. ¿No? Hay diferentes niveles de maestría. Así que es lo mismo con el tema de los espíritus guías. Entonces hay que entender claro eso. Y por eso es que los guías van cambiando también. ¿Por qué los guías no son siempre los mismos? ¿Por qué cambian? Porque a veces no saben lo que le estás preguntando y a veces no tienen nivel para responder. Y por eso empezás a vibrar con otro tipo de maestros. Y a veces la persona está tan baja que vibra con otro tipo de maestros. Y por eso no puede llegar a niveles de maestría altos porque no le da el perfil. Es así. Depende de dónde está cada uno, va a ser los maestros que se le asignen. O sea, si una persona está que... O sea, entiende lo de jardín de infantes. No le podés dar... O de lo del kinder o... O lo que... Como se llame. No le podés dar cosas de... Cálculos de universidad. O sea, porque obviamente no lo va a entender. Va a tener maestros a ese nivel y punto. Y el maestro a ese nivel te va a decir lo que él sabe y lo que no sabe no te lo va a poder decir. Es así. Entonces está el tema de tu Murimasa, por ejemplo. Ellos tienen... Es una tribu de Colombia. Ellos dicen que trajeron las medicinas sagradas en un kayak. No, perdón. En canoas. No en un kayak. En canoas. ¿Ok? ¿Y qué llamaban canoas en la antigüedad? En la antigüedad las llamaban canoas voladoras, ¿no? A los... A los... OVNIs que hay. Como lo llamaban carrozas de fuego y demás, ¿no? Y... Entonces hay diferentes orígenes. Según tú, Murimasa, es el nivel 13. Entonces imagínate si un maestro que está en cuarta densidad tal vez... Si va a poder estar opinando de lo que hay en el nivel 13. Obviamente que no te lo va a poder decir. ¿Sí? Porque de acuerdo a tu Murimasa... A esa tribu de Colombia... Ellos vienen de la estrella del Sirio del nivel 13. Eso es lo que recibieron de esos abuelos, tatra, 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 abuelos... Y así. Y de ahí salió el IAG, de ahí salió el RAPE y salieron las medicinas sagradas. ¿Ok? Y después hay diferentes niveles de... Hay diferentes medicinas y cada medicina es para otra cosa. El IOPO... Es una energía, una medicina... De energía masculina. La Ayahuasca... Es... Energía femenina. La Ayahuasca es energía femenina. Entonces... El IOPO trabaja de otra cosa. El IHIKURI, por ejemplo. O sea... Trabajan de otra manera, ¿no? Son otras energías. Es diferente. Tiene otra función. El RAPE, por ejemplo, es energía masculina también. El BUFFO ALVARIUS es energía masculina. Es muy directo. Muy directo. Y nadie dice, por ejemplo... De hacer... BUFFO todos los días. Porque te morís. O sea... No hay que no aguante algo así. O sea... Hasta donde yo sé... Yo sé. Es más hay que tener mucho cuidado. Y ese BUFFO una vez... Y hasta ahí. Yo no sé si volvería a ser BUFFO otra vez. O sea... Una vez me alcanzó y me sobró. Pero... Bueno... Y después... En la ayahuasca... O sea... Yo hice 31 veces. Pero hay gente que hace... Los Taitas toman desde los... 5 años. El Taita querubín, por ejemplo... 108 años creo que tiene ahora. Y sigue tomando IAG. Y cada vez que aprende... Cada vez que toma... Aprende otra vez más. Entonces... Uno tiene que saber... Qué medicinas son... Y qué maestros son los que se contactan. Y qué diferencias hay, ¿no? Aparte otra cosa... Es... Que... Lo que dijo Don Juan Matus... A Carlos Castaneda, por ejemplo... Es de tomar... Hasta donde yo sé... De tomar... La medicina directo... Y comerla, ¿no? O consumirla. Pero qué tan se agarras y haces una ceremonia chamánica... Donde se activa el espíritu elemental... Donde le pedís permiso a la planta... Donde haces las cosas bien... Donde lo limpias... Como corresponde... Y activas de verdad la energía... Como se hace en una ceremonia... Y donde usas... Ese... Ese espíritu elemental superior... Para ir a otros planos... ¿Sí? Y aparte que IAG... En la ayahuasca... Es otra medicina... Que no tiene nada que ver... No tiene nada que ver... Entonces... Eso... Que... Dijeron... No, como que al principio... Lo necesitas y... Después ya no... Y aparte otra cosa... ¿No? Como que... En el libro 13... Si no me equivoco... De Carlos Castaneda... Don Juan Matus le dice... Sabes que no vas a trascender... ¿No? Porque tenés varias cosas ahí que trabajar... Todavía no vas a poder trascender... Así que... Hay... Hay mucha diferencia... Hay mucha diferencia... Con... Lo que es IAG... Ayahuasca... Con lo que es... De repente... Digamos... Otras medicinas... Que lo agarran así nomás... ¿Ok? Por ejemplo... El IAG... El Ayahuasca... Durante... A veces... Durante toda la noche... Se está... Revolviendo... ¿No? O sea... Se corta la planta... Se le pide permiso... Se corta... Se limpia con tabaco... Se hacen un montón de cosas... ¿Ok? Entonces... Eso es... El... Ese es el punto... Así es como se hace... Y se va revolviendo con intención... Se va limpiando... ¿Sí? Se limpia... Se va haciendo... Y... Se va intencionando... Durante toda la noche... Se custodia... Y no puede estar gente así nomás... Tiene que ser gente con preparación... Y... Después... Cuando... Digamos... Dan IAG... Tiene que ser taita... Gente preparada... Tiene que ser... Gente... De repente... Que sabe cuidar el ambiente... Y en caso de que vos tenés un viaje... Y te vas a un lugar... Que no corresponde... Los taitas saben sacarte de ahí... O... Saben cuidarte... Para que hagas tu proceso... Si es que corresponde que vayas por ese camino... ¿Ok? Entonces... Una persona que agarra y consume cualquier cosa... Porque viene un espíritu y le dice... Ah... Agarra esta planta y come... Vela... Cualquier cosa eso... Así no se hace... No es tan fácil... O sea... Es mucho más que eso... Eso va a funcionar a un nivel súper básico... O sea... Arrancás la planta... Ya la planta como que está a la defensiva... ¿Cómo va a trabajar? ¿Sí? Lo mordés así... Sin ningún tipo de intención... Que... Como un... Cualquier cosa... ¿Qué es eso? Así que... Por eso hay mucha 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 diferencia... Muchísima diferencia... Siempre el IAG... Por ejemplo... Se reza... Se activa... ¿No? El espíritu elemental... Se la potencia... Y también los Taitas saben... Con el IAG... A qué planos... Te están dando acceso... Porque si te activan el IAG de verdad... O sea... De entrada... No lo vas a soportar... Te volvés loco... Porque hay tanta... Tanta... Tanta información... Olvídate... Es súper... Súper potente... Entonces... Cuando yo quiero que me lo activen más... Los Taitas... Le hacen otra activación especial... No te hacen la activación normal... Y ellos saben a dónde... Te va a... Llegar... Llevando el IAG... ¿A qué lugares? Así que... Bueno... Obviamente que no es lo mismo que agarrar un... Agarrar algo... Cualquier cosa... Y comerlo... Así tipo... No va... Agarrar un peyote de las manos... Con las manos... Lo arrancás y lo comes o... No... No, 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 no... Esa no es la forma... Así que bueno... Hay maestros y maestros... Y cada maestro... Con su nivel de maestría... Y así que... Así que bueno... Por lo menos esa es mi opinión... De acuerdo a lo que yo experimenté... Y cada quien... Queda lo que quiera... Hay gente que... De repente no necesita las medicinas... Por ejemplo el Dalai Lama... Creo que jamás en la vida hizo ayahuasca... Pero se la pasa meditando... Entrenando... Haciendo todo el sistema... O sea... Fuerte, ¿no? Tiene una forma de vida muy intensa también... De mucha preparación... Psíquica, mental... La alimentación... Disciplina... Muchas cosas... Muchas cosas... Entonces bueno... Hoy en día que estamos todos tan... Intoxicados a nivel de... Cuerpo, mente, espíritu... Y más en las ciudades... Es brutal... Y con los cambios que hay... O sea... Permanentemente... Estrés... Obviamente que hace falta ayahuasca... Obviamente... Y si no... Bueno... Se puede meditar... Pero no cualquiera va a llegar al nivel de Dalai Lama... Sin ayahuasca... La ayahuasca es... Es un atajo muy poderoso... Muy poderoso... Y... O sea... No te va a reemplazar la visión remota... Porque hay gente de hecho... Que tiene muchas tomas de ayahuasca... Que toman el curso de visión remota conmigo... Es otra cosa... Una cosa es empezar a percibir algo... Y otra cosa es que vos vayas... Plac... 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 Derecho a donde vos querés... ¿No? Pleiadez... Andrómeda... Constelación de Lira... Registros Akashicos... Vidas pasadas... Futuros probables... Plac... 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 Sanación... ¿No? Y que lo haces de verdad... Entonces son cosas muy diferentes... Con la ayahuasca por ejemplo... Podés tener visiones... Que te llegan... Y a veces no sabés de qué es... Cada cosa... O entendés... Y te lleva semanas en decodificarlo... ¿No? Entonces bueno... Cuando vos vas a otra información... Es diferente... O sea... La ayahuasca... Después de que vos tenés muchas tomas... Te vuelve más intuitivo... Pero tenés que aprender a manejarlo... Hay personas que tienen muchas tomas de ayahuasca... Que igual toman el curso conmigo... Porque es otra cosa... O sea... No saben... Cómo usar todo eso... Así que bueno... Si te gustó el video... El like y compartir... Y bueno... Después... El taller... De percepción extrasensorial... Es también para activar... Todo lo que es... Visión remota... Que es una forma de hacer el viaje astral... Desde la meditación... No hace falta rapé... Ni ayahuasca... Ni nada... Yo lo enseño... Y... Así que bueno... Quería compartir esto con ustedes... Porque muchas veces me lo han preguntado... Bueno... Namasté...